The Last of Us es uno de los títulos de Playstation que más auge ha tenido a lo largo de esta consola de Sony y ha generado miles de fans que han jugado esta entrega de terror y supervivencia o mejor conocido como survival horror también te invito a que mires el top de todos los juegos de Resident Evil el video te lo dejo en la descripción de este video y en las tarjetas que están apareciendo a continuación y en esta línea del tiempo quiero mostrarte todos los juegos de The Last of Us estás listo, comenzamos no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, activas las notificaciones y me sigas en mis redes sociales como soy Neto López The Last of Us es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía Knack The Dogs y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola Playstation 3 en el año 2013 la trama describe las vivencias de Joel y Ellie un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de seres humanos en criaturas caníbales de acuerdo con la trama del juego The Last of Us en septiembre del año 2013 se desata una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa de hongos que al infectar a los humanos los convierte en criaturas caníbales y se transmite a través de una simple mordida el juego brinda al usuario una experiencia en donde los elementos como el sigilo y la perseverancia son fundamentales para la supervivencia de sus protagonistas quienes constantemente se ven amenazados y en situaciones límite que lo van definiendo gracias a los conceptos como el amor, la lealtad, la redención, la desgracia, la soledad, la violencia y el combate ocasionalmente se explora la forma en la que los personajes lidian con temas como la deshumanización de los infectados la teoría del apego y el síndrome del superviviente a manera de mecanismos de defensa permitiendo al jugador analizar la condición humana The Last of Us Remasterizado The Last of Us Remasterizado es una edición especial de The Last of Us desarrollado también por Nighty Dog y publicado por Sonic Computer Entertainment el 29 de julio del año 2014 el ganador de más de 200 premios del año ha sido reconstruido para la consola Playstation 4 ahora trae modelos de personajes de alta resolución full 1080p sombras e iluminación mejoradas además de varias otras mejoras en el juego 20 años después de que una pandemia transformó a la civilización conocida los humanos infectados se vuelven salvajes y los sobrevivientes se matan unos a otros por comidas, armas y lo que sea que puedan conseguir Joel, un sobreviviente violento es contratado para sacar a una niña de 14 años Ellie, de una opresiva zona de cuarentena militar pero lo que comienza como una sencilla misión pronto se transforma en un viaje brutal a través de Estados Unidos además de que cuenta también lo visto en Land Behind que narra la historia de lo sucedido luego de que Joel fuera herido en la universidad paralelamente a la aventura que vivió Ellie junto a su amiga, Relly tres semanas antes de la historia principal nos adentramos en el encargo más grande del ex contrabandista, Joel llevar a una niña Ellie con las luciérnagas para poder desarrollar una vacuna para el virus que atormenta a la humanidad desde hace 20 años cuando ambos caen a una zona inundada Ellie queda inconsciente ya que no sabe nadar y ambos son encontrados por las luciérnagas que los llevan a los dos hacia el hospital al despertar Marlene cuenta a Joel que para poder desarrollar la vacuna gracias a Ellie deberían extraerle una muestra de la infección que se encuentra en su cerebro por lo que tendría que morir Joel se niega completamente a que esto pase así que asalta el hospital para poder sacar a Ellie que ya se encontraba en la sala de operaciones asesinando a todos los que se crucen en su paso The Last of Us Left Behind fue lanzado en todo el mundo para Playstation 3 el 14 de febrero del año 2014 como un paquete de expansión descargable DLC para The Last of Us más tarde se incluyó con The Last of Us Remastered una versión actualizada del juego lanzado para la consola Playstation 4 el 29 de julio del año 2014 y se lanzó como un paquete de expansión independiente para ambas consolas el 12 de mayo de 2015 es similar a la jugabilidad básica de The Last of Us es un juego de horror y supervivencia de acción y aventura que utiliza una perspectiva en tercera persona el juego incluye tiroteos combate cuerpo a cuerpo y un sistema de cobertura los jugadores controlan a Ellie una característica adicional en el combate es la capacidad de enfocar la atención de los infectados hacia los enemigos humanos arrojando objetos para distraerlos esto nos da como resultado un número menor de enemigos a los que debes de enfrentarte dando a los jugadores una ventaja táctica a lo largo del juego los jugadores se encuentran con lugares y actividades alrededor del centro comercial como un carrusel un fotomatón una sala de video una tienda de máscaras y pistolas de agua todos estos lugares y actividades tienen un cierto nivel de interactividad lo que permite a los jugadores usarlos en diferentes maneras después de una pelea que deja a Joel gravemente herido Ellie busca suministros en un centro comercial abandonado para curarlo ella descubre un botín en un helicóptero militar abandonado volviendo a Joel Ellie se ve obstaculizada por los infectados y los miembros de un grupo humano hostil ella lucha para regresar al inconsciente Joel trata su herida abierta y lo lleva a buscar un escondite para el próximo invierno The Last of Us Parte 2 es un videojuego de terror y acción y aventura del año 2020 desarrollado por NatDogs y publicado por Sony Interactive Entertainment para la consola Playstation 4 ambientado 5 años después The Last of Us 2013 el juego se centra en dos personajes jugables en Estados Unidos Post Apocalíptico el personaje Ellie busca venganza después de sufrir una tragedia y Abby una soldado que se ve envuelta en un conflicto entre su milicia y un culto religioso el videojuego se juega después de la perspectiva de tercera persona y le permite al jugador luchar contra enemigos humanos y criaturas caníbales parecidas a zombies con armas de fuego armas improvisadas y sigilo 5 años después de un peligroso viaje a través de los Estados Unidos post pandemia Ellie y Joel logran establecerse en Jackson, Wyoming vivir entre una próspera comunidad de sobrevivientes les han concedido paz y estabilidad a pesar de la amenaza constante de los infectados y otros sobrevivientes más desesperados cuando un evento traumático interrumpe esa paz Ellie se embarca en un viaje incesante para obtener justicia y llegar a un cierre a medida que caza a los responsables uno por uno deberá enfrentarse a las devastadoras repercusiones físicas y emocionales de sus acciones la historia comienza con Joel limpiando una guitarra sin cuerdas en una casa abandonada cerca de Jackson se sienta con su hermano Tommy y comienza a contarle cómo rescató a Ellie del hospital de las luciérnagas asesinando a cualquier que se puso en su camino incluyendo a Marlene y al cirujano y a sus asistentes Tommy en estado de shock le pregunta cuánto sabe de Ellie a lo que Joel responde que le mintió afirmando que los médicos realizaron algunas pruebas que encontraron que la humanidad no podía ayudarlos luego afirma que Ellie ni confirmó ni negó que creyera en su mentira una vez terminan de hablar agarran sus caballos y ambos comienzan a dirigirse de vuelta a Jackson al llegar ambos entran a un pueblo y Tommy se ofrece a llevar sus caballos al establo pero antes de que Joel se vaya le revela que si hubiese estado en una situación probablemente también habrá hecho lo mismo que Joel y le dice que si es necesario se llevaría ese secreto a la tumba ¿Quieres una mordida? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar por favor? ¿Qué? Solo date vuelta ¿Qué estás haciendo? Es una broma The Last of Us Parte 1 El remake de la primera entrega The Last of Us ya tiene fecha de lanzamiento y título oficial pasará a llamarse The Last of Us Parte 1 y será lanzado durante el 2 de septiembre esta remasterización llegará a consolas solo para Playstation 5 además está en desarrollo la adaptación de este remake para PC disfruta de una revisión total de la experiencia original reproducida fielmente pero incorporando una jugabilidad modernizada controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas además siente inmerso con los efectos mejorados y la exploración y el combate mejorados como recordatorio esta entrega tuvo una remasterización en la consola Playstation 4 que nunca vio luz en la PC pero en aquel momento hablamos de ajustes sencillos de resolución y tasa de fotogramas por segundo que no corresponde con lo que ofrece esta remasterización y esta nueva aventura y bien amigos y amigas que te pareció esta línea del tiempo te agradecería la compartas con tus amigos y también me gustaría saber cuál es tu videojuego favorito de The Last of Us déjalo saber en el aire de los comentarios te invito a que mires estos dos videos que están apareciendo a continuación estás completamente obligado a verlos te ruego te suplica que los mires no te los puedes perder son completamente increíbles nos vemos adiós Namaste Adiós